Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué de bueno? Buen día, todos. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Buen día, chicos. Es decir, ayer no se grabó completa la clase de ayer, estaba viendo. Entonces, tenga un poquitito de cuidado con eso. Por favor, no le den a grabar a ustedes porque ya se está... Desde que inicio la clase, desde ahí ya le doy yo a grabar solito. ¿De acuerdo? Ya. A ver. A ver. A ver. ¿me escuchan? ¿están ahí? no les veo conectado está como esto está como colgado esto la verdad, no sé ¿pueden ver mi pantalla? sí, que se ve sí, ya a ver chicos, vamos listo, vamos paso a paso ayer que estaba descargándome la clase del día de ayer ayer que me estaba descargando la clase del día de ayer creo que cometí un error al hablar con ustedes al respecto de lo que son los amonios cuaternarios corríganme si estoy equivocado, por favor me parece que en alguna parte de la clase de ayer se mencionó de que no eran biocidas sino que simplemente eran detergentes o sea, de que no servían como desinfectantes sino que simplemente son detergentes ¿me parece que eso fue así ayer? o estoy, tengo un error en mi memoria así fue, doctor así fue, sí entonces ahí, ahí, ahí ha habido un malentendido de mi parte lo cual pues me quedé, me quedé preocupado la verdad, dije ¿cómo les voy a decir semejante semejante barbaridad a los chicos? la verdad se me cruzaron los cables mil disculpas, ¿de acuerdo? y me quiero explicar verán, hemos visto de que para que una es para que estas moléculas estos cationicos, aniónicos neutrales o anfóteros sean considerados detergentes ¿no es cierto? tienen que formar micelas y hemos dicho de que en las micelas en esas colas que tienen estas moléculas en estas partes hidrofóbicas que tienen estas moléculas es donde se disuelve la grasa ese es el principio fundamental de la detergencia ¿de acuerdo? pero por un instante se me desconectó las ideas tengo que ser sincero y pues traté de componerlo algo con esto del coronavirus que hablamos ayer pero pues cometí un error es decir al disolver las grasas ¿verdad? estas colas que tienen estos compuestos ¿verdad? estas partes hidrofóbicas que disuelven las grasas ¿sí? pues eso también les da una capacidad de convertirse en biocidas en desinfectantes como tales ¿de acuerdo? los hormonios cuaternarios están clasificados dentro de lo que son desinfectantes ¿por qué? porque las células pueden haber distintos tipos de células prokaryotas eukaryotas es igual pero si nosotros le damos una observación a la membrana celular voy a poner aquí una membrana celular ¿sí? esquema si nosotros vemos un esquema de la membrana celular si cualquiera de estas imágenes nos va a ser útil ¿de acuerdo? cojamos cualquier esta imagen de aquí está muy buena fíjense la membrana plasmática la membrana celular lo que ustedes ven aquí dibujados en color azul estas bolitas estas perlas de color azul con estas colas hacia adentro son lípidos ¿sí? son lípidos entonces además de tener en las membranas de las células de cualquier célula de tener lípidos como tal tenemos pues hidratos de carbono tenemos proteínas y básicamente esas tres una membrana celular tiene lípidos proteínas e hidratos de carbono ¿de acuerdo? entonces si estos son lípidos pues se van a ver afectados por los tensoactivos por estos detergentes ¿de acuerdo? porque los detergentes disuelven los lípidos entonces pues definitivamente los amonios cuaternarios que es lo que estábamos hablando el día de ayer pues van a tener efecto virosida es decir desinfectante sí sí van a tener no solo es detergencia sino también es efecto desinfectante ¿por qué? porque al estar en contacto con una célula llámese bacteria hongo alga ¿de acuerdo? cualquiera de estas células levaduras ¿de acuerdo? todas las células como tal tienen envoltura lipídica la membrana celular tiene envoltura de lípidos entonces si viene la la molécula ¿verdad? y toma contacto con la envoltura lipídica de la célula pues va a disolver la membrana celular y pues va a inactivar las células ¿de acuerdo? entonces sí chicos ya les digo y esto les debo pedir disculpas por este error que tuve ayer pues los amones coternarios son sustancias consideradas biocidas son consideradas desinfectantes también ¿de acuerdo? porque como te explico aquí la membrana celular tiene lípidos y si un detergente disuelve los lípidos disuelve las grasas pues va a tener contacto con esto y los va a inactivar ¿de acuerdo? entonces yo les digo les presento disculpas por este error que tuve ayer me quedé pensando en esto todo el día de ayer después de la clase quise ver la grabación nuevamente para ver qué barbaridad fuera que les dije y claro ahí vi que la clase estaba cortada no se me descargaba bien digo alguien topó el botón grabar también bueno y yo qué sé entonces quería empezar con esto la verdad chicos quería empezar con esto en pedirles primero disculpas por el error que tuve fue un lapsus mental la verdad y pues es así o sea los amones cuaternarios son son biocidas ¿de acuerdo? son desinfectantes también además de que tienen esa característica de detergencia también tienen la característica de desinfección ¿de acuerdo? para corroborar esto también estaba leyendo un poco siempre es bueno actualizarse y tengo este documento científico esto es de McDowell del 2009 que es publicado en deja de ver esto se conoce como bueno el título es esterilización y desinfección es publicado dentro del manual de microbiología ¿de acuerdo? entonces en una parte de este artículo hace una descripción que está bastante bien de los amones cuaternarios quería compartirles también con ustedes el día de hoy para poder hablar al respecto o sea corregir mi error no quiero que se queden con la información con la información errónea ¿de acuerdo? y lo que dice aquí este libro definitivamente me gusta mucho porque pues describe básicamente lo que desde la química general química orgánica 3 podemos entender entonces dice compuestos de amonio cuaternario también son conocidos como cuates ¿de acuerdo? son surfactantes es decir tensoactivos ¿no es cierto? sustancias agentes con actividad superficial es decir la tensión superficial cateónicos ya tenemos claro qué es un cateónico qué es un aniónico ¿verdad? que combinan que combinan su propiedad bactericida y virucida ¿sí? actividad con una buena detergencia por tanto tienen una habilidad de limpieza ¿sí? o sea estos los amones cuaternarios están bastante bien porque cumplen con los dos con los dos criterios ¿no es cierto? la parte de detergencia y la parte de decir bactericida y virucida generalmente fíjate y esta frase me gusta mucho con los virus que son envueltos con los virus que son así como este coronavirus como este SARS-CoV-2 que tenemos ahora en nuestra vida ¿verdad? que están envueltos por esta capa de lípida es bactericida ¿por qué? porque ya te digo todas las membranas celulares pues tienen lípidos y pues por tanto se van a disolver esos lípidos ¿no? existen varios tipos de estos tres activos como son los aniónicos los no iónicos los anfotéricos ¿de acuerdo? y pues están basados en su carga global ¿no es cierto? de la parte polar dice algunos tienen actividad antimicrobiana dependiendo del tipo específico del biocida del desinfectante ¿verdad? ¿sí? y especialmente los 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 surfactantes cationicos y algunos de los anfotéricos ¿de acuerdo? que tienen una gran grandísima actividad antimicrobiana ¿sí? aquí nos ponen los varios ejemplos ¿no es cierto? el hexadecintrimetilamonio el clorexidina el cloruro de bensalconio ¿sí? que pues si tú ves en la lista de los componentes que te decía el día de ayer ¿no es cierto? que veas las etiquetas de los productos pues y ves uno de estos nombres pues vas a estar seguro de que pues es bueno es bueno en su actividad antimicrobiana ¿de acuerdo? así como otros biocidas que tienen actividad basadas en formulaciones de los CUAT que son los los compuestos de amonio cuaternario varían significativamente basados en los tipos que de los tipos de biocidas con los que se mezclan y sus respectivas formulaciones aquí está aquí está la clave del éxito en lo que pone respectivas formulaciones pues está la clave del éxito de cada uno de los productos químicos que tú puedas comprar o conseguir o formular ¿de acuerdo? y aquí fíjate lo que nos explica debido a que su principal mecanismo de acción es la la disrupción la ruptura la el que decir dañar romper la parte de lo que son las membranas celulares que es lo que te mencionaba antes con el grafiquito ¿no es cierto? porque al disolver las grasas pues le rompe su estructura le quita su función ¿de acuerdo? y que esto está generalmente demostrado por su característica antibacteriana y antifúngica es decir contra los contra los las bacterias y ciertos hongos ¿de acuerdo? y también cierta actividad observada contra los virus que son encapsulados ¿no? los amones coternarios también son potentes en microestáticos incluyendo para lo que son la parte de los poros poriestáticos agentes para las las esporas porque hay ciertos microorganismos ¿no es cierto? pues de que van por la por la por la parte de esporulación las endosporas que a veces son los más difíciles de 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 combatir ¿de acuerdo? ¿sí? pero no solamente están limitados a las formulaciones que están en contra de las micobacterias que también es otro problema ¿sí? por la combinación y formulación de excipientes que permiten una gran penetración es decir que puedan llegar hacia adentro de lo que son o sea una gran distribución en las superficies de esto se refiere esto el radio penetration por la el efecto tensoactivo que tiene esto sobre el agua ¿de acuerdo? y sobre la pared celular ¿no es cierto? también se los cita generalmente que no son activos en contra de los virus que no están encapsulados ¿sí? fíjate lo que nos pone aquí y esto ya lo podemos entender también desde la química orgánica dice la actividad se puede ver afectada por la presencia de dureza en el agua ¿no es cierto? de la dureza en el agua cuando se diluye el producto concentrado entonces nunca ¿no es cierto? se nos va a ocurrir mezclar el desinfectante de piso ¿no es cierto? con el agua del mar no va a funcionar ¿de acuerdo? siempre se lo hace con el agua con el agua dulce pero que esta tenga poca dureza porque se ve de que su actividad se puede ver afectada por esta dureza y ya le explicamos ayer por qué otro de los que puede interrumpir ¿no es cierto? la acción de estos amores quaternarios es a las sustancias que tienen grasa y la presencia de los tensoactivos aniónicos ¿no? es ahí lo que viene también otra de las de las recomendaciones de por qué no empezar a mezclar los productos químicos porque si mezclas el detergente ¿verdad? que es aniónico con el desinfectante del piso que es cationico estás afectando y pues la acción ¿no es cierto? de los de los amores quaternarios ¿de acuerdo? entonces es por eso que se recomienda no 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 mezclarlos ¿no? los los quaternarios tienen un 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 olor agradable podríamos decirlo así ¿no es cierto? dicen no son agresivos con las superficies y pues tienen una baja toxicidad ¿sí? o sea no dependiendo de la concentración que lo utilices pues la toxicidad pues es es disminuida ¿de acuerdo? estos son comúnmente usados como limpiadores o desinfectantes de forma general en superficies en no non-critical surface no sé qué será a qué se refiere con superficies no críticas ¿cuáles serán las superficies no críticas? no lo sé incluyendo pues la renovación de el gross oil es cuando haces el barrido ¿cierto? cuando lo barres primero ¿sí? nos pone también que los amones quaternarios y otros desactivos son además usados como preservantes en ciertas pinturas y cosméticos ¿de acuerdo? algunos amones quaternarios y anfotéricos también son utilizados en bajas concentraciones como antisépticos antisepsia es cuando tú haces cuando colocas un desinfectante en un tejido vivo ¿no? ¿sí? los más usados son los los viguanos y en particular la clorexidrina en esta parte de los antisépticos ¿no? los glucanoatos los los viguanos poliméricos etcétera etcétera ¿no es cierto? ¿sí? son productos antimicrobianos de los jabones los enjuagues bucales esto de los lentes de contacto soluciones las soluciones que colocas para limpiar los lentes de contacto ¿sí? en estas aplicaciones y con adición de que tienen una actividad antimicrobiana directa pues este le da los beneficios de una baja irritación ¿no es cierto? de lo que es el ojo la piel las membranas con una la las a ver ¿eh? and the remaining on the skin and the micron yeah bajo tienes la siguiendo la aplicación de las bacterias de concentraciones bacteriostáticas ¿sí? pues las aplicaciones de los antisépticos son las bio humanidas son usadas generalmente para desinfectantes o para la sanitización del agua ¿de acuerdo? ejemplo como las alternativas cloradas ¿de acuerdo? entonces sí déjame ver ya ya fíjate para los amonios cuaternarios la membrana celular es el principal objetivo para su actividad antimicrobiana y la acción de este químico ¿no es cierto? en particular ha sido bastante bien estudiada ¿cuál es este químico? déjame ver el CHG ah el gluconato de cloroxidrina el gluconato de cloroxidrina pues ha sido bastante bien estudiado para esto ¿no? y ya está dice como tienen empiezan con la carga positiva estos son rápidamente atraídos hacia la parte de la de la pared celular ¿no es cierto? causando disrupción en la superficie y después una rápida inserción e interacción con los fosfolípidos pues causando efectos en su función y en su estructura ¿de acuerdo? incluyendo el drenaje de componentes citoplasmáticos estos estos efectos culminan en que la célula se muere o que va perdiendo viabilidad viabilidad en el caso de los virus encapsulados que es el caso de los de los coronavirus ¿no? entonces eso es lo que lo primero que quería hablar con ustedes chicos del día de hoy ayer ya les digo me confundí pues y solo lo vi desde la desde el punto de vista de la detergencia cuando hablé de los de los amonios cuaternarios como tensuactivos cationicos así que les digo ya está y siempre es bueno reconocer que uno se equivoca y uno no es no es infalible y a veces vienen estos estos cortocircuitos mentales ¿vale? ya esto el punto número uno ¿de acuerdo? punto número dos el tema del laboratorio ayer me hacían una pregunta al respecto de que cuando presentarían ustedes las personas que hicieron o que están trabajando que no sé exactamente cuántas son sobre el tema del extractor por arrastre de vapor viendo nuestro calendario ¿verdad? que lo abrimos ahora entiendo yo de que tenemos clase hasta el 23 de septiembre ¿verdad? o sea tendríamos dos semanas más de clase ya entiendo yo de que ahí ya finaliza nuestro ciclo académico 2020 ¿verdad? y entramos ya a fase de exámenes ¿sí? yo pensaría entonces que las personas que tengan hecho o que han trabajado o que han pensado en el extractor por arrastre con vapor pues nos lo podrían hacer una presentación chiquitita ¿no? cierto tómenle unas fotos pónganle a funcionar a ver qué tal les quedó y la próxima semana pues les hacemos una les damos un espacio próximo miércoles 16 les damos un espacio al inicio de la clase para pues que nos hagan una breve exposición de cómo fue su trabajo es decir de que nos cuenten cómo estuvo cómo les fue qué resultados obtuvieron los problemas los beneficios etcétera 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 ¿de acuerdo? eso con respecto al tema de la de la de el extractor por arrastre con vapor que habíamos planteado hace unas semanas atrás ¿vale? bien entonces al ser día miércoles día de laboratorio pues estaba revisando la hoja guía de la práctica número 5 que es la que nos correspondería de acuerdo a la programación ¿verdad? de la de la práctica y pues lo que tocaría hacer es síntesis de poliestire ¿no? pero estaba revisando y como les les había dicho ustedes ¿no es cierto? pues la idea es tratar de hacer esto en la en la en la casa ¿no? ¿sí? entonces leyendo un poco los reactivos fíjate agua puedes tener en la casa solución de hidróxido de sodio del 10% recuerden ustedes que ya les había dicho que esto si podían encontrar en el mercado ¿sí? o posiblemente ya lo tienen en casa el hidróxido de sodio que se podría utilizar ¿no es cierto? es el llamado sello rojo a ver si es que hay una foto de esto aquí en el internet para para ponerlo ¿sí? apelar sello rojo sello rojo Ecuador ya este de aquí seguro que han visto esto alguna vez en el supermercado o donde el vecino o capaz que tu madre tiene sello rojo ¿de acuerdo? este de aquí no el que viene en líquido sino el que viene como en lentejitas blancas lo deben haber visto alguna vez a este ¿sí? este de aquí se lo ve mejor ¿no? que sirve para pues limpiar las tuberías que se te tapó el baño y le pones un poco de esto etcétera esto es hidróxido de sodio al casi 98% la verdad pero viene con otros compuestos más pero para el efecto podría servir ¿de acuerdo? si es que lo tienes en casa en un modo de separación colocar el estireno aquí viene mi pregunta ¿de dónde sacarían ustedes el estireno? este podrían conseguir ¿tienen idea de dónde sacar el estireno? uy ¿me escucharon todo lo que les dije o ya? o chicos sí sí el poliestireno no es el espoma flex sí exactamente son esas tarrinitas permítanme un segundito voy a traerles unas unas que tengo aquí para que las puedan ver seguro que han visto estas tarrinitas de color blanco ¿no? las que vienen a veces el alimento en el cual los venden en los alimentos ¿no es cierto? esto de aquí es espuma de poliestireno que ya lo hablamos el día el día el día que nos correspondió hablar de los polímeros ¿de acuerdo? sí entonces podrían conseguir el poliestireno ¿no es cierto? entonces ya lo mezclan con hidróxido de sodio agitar ¿verdad? la alcalina la cual la cual contiene el inhibidor del estireno lavar la capa con cantidad de agua que hay agua en la casa separar con cuidado el estireno de la fase superior del agua aquí el problema está aquí en el embudo de separación pequeño esto es un esto es un problema que tendríamos que pensarlo cómo hacerlo en casa porque si vas a tener hidróxido de sodio al 10% es una solución bastante agresiva esto está bastante agresivo o sea esto te puede causar problemas en tu piel o si es que tienes un como es esto una salpicadura imagínate en tus ojos ese tipo de cosas ¿de acuerdo? los embudos de separación los deben conocer ustedes embudo de separación embudo de separación lo deben ver ustedes y esto está un poco más complicado de poner en casa sí aquí lo tenemos mira este es un embudo de separación de laboratorio que pues la ventaja de estos embudos es que tienes la llave inferior ¿verdad? tienes la llave inferior por el cual drenas el producto ¿vale? entonces aquí ya viene un problema bueno separar con cuidado estileno de la fase superior del agua y verter en un lm y el pequeño y la matriz con estileno y una pequeña cantidad de cloruro de calcio ¿de acuerdo? y taparlo con papel aluminio por 5 minutos polinización decantar el cloruro de calcio y aquí vienen y aquí vienen nuestros problemas pero el cloruro ya en la casa no no existe tal cosa ¿no? la de la procesamiento de datos y hasta ahí tendríamos ¿de acuerdo? fíjate entonces pues no es algo que se puede hacer directamente ¿no es cierto? entonces estaba yo pensando y digo a ver pensemos un poco más volverles a enviar solo lo que es discusión conclusiones y aplicaciones y el cuestionario a los chicos como que ya no sé como que esa dinámica se nos pudo agotar para 2, 3 prácticas que fue lo que se hizo entonces dije pues a ver muy bien busquemos algo ¿no es cierto? que esté dentro de nuestras prácticas de lo que estamos hablando ahora ¿sí? y pues como ustedes ven estoy presentándoles el capítulo de lo que es esa bonificación de grasas de aceite es decir hacer jabón ¿de acuerdo? lo cual pues esto sí esto sí podríamos hacerlo también en casa ¿de acuerdo? ¿por qué? porque lo que necesitamos es un un triglicérido y aquí pueden o sea puede ser un poco con aceite de palma como también si es que tienes en casa o puedes conseguir los tres chanchitos ¿cómo es esto? la manteca tres chanchitos eso también son triglicéridos que vienen desde la parte animal ¿de acuerdo? y pues fíjate en la relación es de uno a tres por cada uno de grasa debemos colocarle pues tres partes de hidróxido de sodio el hidróxido de sodio sale del sello rojo del que tenemos ahí en nuestra en nuestra en nuestra casa ¿no es cierto? de este producto para para destapar el caño ¿de acuerdo? entonces preparar una solución igual al 10% como la que se ve aquí en la en esta práctica hidróxido de sodio del 10% peso en volumen se prepara esa solución ¿de acuerdo? de peso en volumen ¿de acuerdo? y pues se le mezcla con la grasa en calientito ¿no? se calienta la grasa y se va pues se le va añadiendo el hidróxido de sodio en relación de 1 a 3 molares si es que quieres esto es 1 a 3 moles ¿no? una mol de del aceite de palo a veces 3 moles de hidróxido de sodio sabemos de que no tenemos un medidor de moles en la casa pero si podríamos tener una idea aproximada del peso entonces bueno tendríamos que calcular el peso molecular de este el peso molecular del hidróxido de sodio y pues encontrar la relación en masa para ver cuántos gramos de hidróxido de sodio le colocas por gramo de por gramo de 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 este aceite de palma que te está poniendo aquí como ejemplo el elige la reacción ¿de acuerdo? entonces si nosotros vemos esta parte central de aquí me gusta mucho porque habla de los dos procesos para hacer para hacer jabón fíjate los jabones son fabricados por proceso batch o por proceso continuo en el proceso batch la grasa o el aceite es calentado con un pequeño slide de exceso de alcalde ejemplo hidróxido de sodio en un en un recipiente abierto ¿de acuerdo? y es lo que te decía para ver las cantidades que pones se parte de aquí de la reacción ¿no es cierto? esto es de 1 a 3 en moles habría que calcular el peso molecular de esto el peso molecular de hidróxido de sodio para tener una idea de peso que se pone de cada uno de estos ¿no? ya cuando la sapotificación se completa es decir ya cuando veas que ya tienes la formación del jabón en la parte superior de tu vaso porque este va a flotar ¿de acuerdo? pues se agrega sal se agrega sal es decir solución de agua con sal a tu recipiente ¿no es cierto? con lo cual se precipita el jabón y pues se separan las dos fases ¿no es cierto? o sea termina la saponificación que está separada las dos y pues le agregas un poco de agua con sal lo cual está arrastrando ¿no es cierto? la mayoría de los componentes que son solubles en agua que son el glicerol que se ha formado el exceso de alcal y pues son drenados ¿de acuerdo? y pues esto de que vas a recobrar el glicerol por destilación definitivamente no lo vas a hacer en casa ¿no es cierto? sino simplemente le pones el agua con la sal ¿sí? solución saturada de sal más o menos los 35 gramos por cada 100 mililitros de agua 30 gramos de sal de la sal de la casa por cada 100 mililitros de agua ¿sí? pues fíjate entonces esto se llama jabón crudo ¿sí? el cual contiene sal alcalí o sea lo que es sobre hidróxido y las las algunas impurezas de glicerol ¿cómo se lo purifica? se lo coloca en agua hirviendo ¿no es cierto? con agua y sal o sea se lo pone hervir con una buena cantidad de agua ¿de acuerdo? y se la se le pone nuevamente ¿no es cierto? el agua con sal se reprecipita el jabón con agua con sal pues en varias veces ¿de acuerdo? ¿sí? dice finalmente este jabón hervido ¿no es cierto? con suficiente agua pues se lo pone en una consistencia homogénea ya cuando sea homogéneo el jabón totalmente ¿no es cierto? y pues este es este es el jabón que se va a obtener ¿de acuerdo? esto ya es otras cosas que se le puede agregar otros tratamientos para hacerle jabón de de tocador y ese tipo de cosas ¿no? bueno y aquí está descrito brevemente lo que es el proceso continuo de formación del colon ¿sí? altas temperaturas y presiones esto ya para la casa definitivamente ¿no? entonces la idea es centrarnos en esta parte de aquí ¿no es cierto? desentrarnos en esta parte de aquí y pues hacer jabón en la casa hacer jabón en la casa ya te digo puedes partir de aceite de palma como está aquí la reacción que está escrita acá ¿verdad? puedes partir de una cantidad de aceite de palma del aceite del cocinero del aceite de palma que tú tengas no aceite de girasol no aceite de oliva sino mejor aceite de palma ¿de acuerdo? y si no tienes aceite de palma pues un poco de grasa de chancho ¿no? de la manteca tres chanchitos ¿de acuerdo? la relación es de tres a uno en moles por cada mol de la grasa se le coloca las tres moles del hidróxido de sodio ¿sí? entonces para hacer el ejemplo ya te digo se le calcula el peso molecular de esto se le calcula el peso molecular del hidróxido de sodio y pues con eso ya tienes una idea de las cantidades que debes poner de cada uno de ellos ¿de acuerdo? preparas la solución o sea ya de aquí sacas la cantidad del hidróxido de sodio le pones en agüita preparas la solución mezclas la grasa con esa solución de hidróxido de sodio y le vas calentando ¿de acuerdo? le vas calentando vas agitando que también es importante ¿sí? entonces se te va a formar el glicerol o la glicerina ¿de acuerdo? y se te va a empezar a formar esta sal de esta sal de sodio de tu grasa ¿de acuerdo? que eso ya se se le llama jabón el jabón empieza a flotar ¿sí? es insoluble en las en esta solución alcalina ¿de acuerdo? y es ahí cuando tú vas a ver de que eso está de que eso está reaccionando o sea de que se ha formado ¿de acuerdo? cuando dejes de ver más o menos calcula cuántos gramos te van a salir fíjate más o menos te debe salir una cantidad similar a la cantidad de grasa que tú colocaste ¿no? imagínate si colocamos una mol de grasa más o menos se deben dar unas tres moles pero del jabón ¿de acuerdo? habría que hacerle ya te digo el cálculo de los pesos de los pesos auriculares con la reacción que les estoy mostrando para tener una idea de más o menos cuánto va saliendo pero esto se reconoce porque ves que flota ves que flota luego mientras estás haciendo esto ya tienes preparada tu solución de agua con sal la solución de agua con sal que le agregas a tu a tu jabón ¿no es cierto? le agregas a tu jabón y pues esto lo tienes que ir separando es decir el jabón que está flotando ¿no es cierto? le agregas el agua con sal está hirviendo un poco con eso se purifica se saca el jabón se elimina este exceso de agua con sal ¿verdad? que tiene hidróxido de sodio que tiene glicerol ¿verdad? y se vuelve a poner el jabón en agua con sal y que se vuelve se vuelve el bien fíjate aquí está boiling with water y reprecipitando varias veces hacer esto tres veces tres, cuatro veces con lo cual vas a ver que tu jabón paulatinamente se va haciendo cada vez más homogéneo ¿sí? porque cuando apenas sale pues no es tan homogénea la contextura sino pues es bastante heterogéneo ¿de acuerdo? y pues y ya con eso tendrías ya listito tu jabón hasta tanto ya tienes un moldecito chiquitito de plástico puede ser una cubeta de huevos de plástico ya usada ¿de acuerdo? en donde pues ya una vez de que lo hayas lavado y purificado con agua y con sal varias veces pues pones ya tu jabón a secarse llamémosle así ¿de acuerdo? no el primero sino el qué sé yo después del quinto lavado ¿no? porque los primeros fíjate aquí nos dice la parte de agua de water lawyer va a tener esto ¿no? va a tener la sal el glicerol los excesos de ácido seguro y el glicerol la glicerina ¿de acuerdo? todo esto se puede recobrar por destilación pero esto no recuperar por destilación pero esto no vas a hacer porque no tienes un equipo destilador en casa sino tienes un recipiente bache ¿de acuerdo? una olla una recomendación también la olla en la que pongas a hacer esto ¿no es cierto? no debe ser de aluminio ¿sí? no debe ser de aluminio sino más bien pues alguito de hierro hierro enlosado antiguo que tengan tus padres por ahí ¿no es cierto? no utilizarás la olla en la que hierves la leche sino pues algo ya te digo usado algo usado ¿sí? no de aluminio porque el hidróxido de sodio reacciona con el aluminio entonces se va a dañar la olla se va a dañar el hidróxido y pues básicamente dañas la olla y hay vapores ahí que se generan que no son no son buenos pero ya está básicamente es eso ya te digo las cantidades las sacas de esta reacción de aquí que le puedes tomar bueno esto está también en las diapositivas o está en el libro de Hart que está compartido también en el en la zona de archivos del curso pues puedes consultarlo o en cualquier libro de química orgánica si dices no el libro de Hart no me gusta porque está escrito en inglés no pasa nada pues lo lo puedes sacar de cualquier otro libro te digo la reacción de esa bonificación ¿sí? y no le pongas colorante al jabón ¿no es cierto? pues a veces la idea es de ponerle esos colorantes que tienes en la casa ¿no es cierto? los que utilizas para repostería no les pongas porque no no van a hacer nada sino simplemente pues quédate con tu jabón tal y cual quiera ¿cuántos lavados se deben hacer? la suficiente cantidad de lavados hasta lograr esto de aquí fíjate gives a homogeneous upper layer de jabón o sea de que la capa superior de jabón sea homogénea o sea esté bien bonita y eso solo se consigue con los constantes lavados de agua con sal ¿vale? y ya pues con eso estaríamos pensaría yo que esta sería ya la última práctica ¿verdad? porque hoy estamos 9 de septiembre y se les da 15 días para que presenten el informe ¿verdad? y justo sería para el miércoles 23 de septiembre ¿vale? y ya lo tendríamos chicos ¿de acuerdo? entonces esta sería la práctica número 5 y la práctica número 5 pues nos quedamos con exactamente estas partes de aquí discusión conclusiones y aplicaciones la práctica número 5 porque la van a hacer en casa ¿verdad? no tendrían no tendrían el cuestionario de la práctica 5 sino el informe de la práctica 5 ¿sí? es pues esto de aquí ¿no? discusión conclusiones y aplicaciones de hacer jabón ¿vale? ¿de acuerdo? y eso ya lo tendríamos para el 23 vamos a programarles esto de una vez en el en el aula virtual ¿verdad? en la zona de los perfecto en la zona de laboratorio ¿sí? y la ¿hoy tenían la práctica? no, esto tienen para la próxima semana la entrega de práctica ¿sí? miércoles 16 de septiembre correcto entonces esta práctica 5 de el jabón ¿no es cierto? la entregan el miércoles 23 de septiembre que ya es el día final de la clase y ya con eso estamos del otro lado vale, a ver vamos a ver envío de la tarea práctica 5 correcto ¿cómo les va con la práctica 4 el tema del teñido de las fibras? ¿qué? ¿les tocó volver a hacer extracción de sus colorantes? práctica 5 práctica 5 jabón casero ya encarga aquí las como les digo nos quedamos solo con discusión conclusiones de aplicaciones ¿verdad? las discusiones conclusiones y aplicaciones de hacer jabón en casa jabón casero ya disponibilidad esto que esté disponible a ser entregado desde el qué sé yo 20 puede ser desde el 18 de septiembre fecha de entrega hemos dicho que es del 23 de septiembre a las 9 de la mañana ya siempre me piden una una fecha más ¿no es cierto? que se trazan que el internet que se cuelga perfecto entonces le ponemos un día más para que tengan esa ligura de los atrasos ¿no es cierto? 24 de septiembre listo pueden hacer texto en línea para que puedan colocar ahí si es que hacen un PDF si hacen un documento por favor que sea PDF ¿de acuerdo? de máxima 256 kilobytes de tamaño por el límite del sitio como ustedes lo ven aquí ¿no? comentarios del línea sí buenos días sí ¿cómo estás? muy buenos días le quería pedir por favor si es que puede subir ya el informe editado porque mi grupo tenía una duda de cuáles eran los colorantes que teníamos que ocupar o sea lo que nos acordamos era que el colorante natural y la anilina pero no sabemos si es que hay que hacer el otro solo estos dos eran ¿no? ¿y cuál fue el que les subí? deben tener este archivo ¿no? déjame ver práctica 4 este de aquí deberían tener ustedes fue el que les cargué déjame ver que se me abre el board déjame ver ¿dónde están? anilina la anilina que pueden si lograron conseguir anilina ahí en su en su en la ferretería de la casa espero que no les haya costado un ojo de la cara no si estaba bien 30 centavos me costó ya eso y eso ya está un poquito alto no ya está nada más solo es del colorante natural y la anilina nada más y esta hoja fue la que les subí yo claro con las valoraciones de los puntos de las conclusiones esto de aquí esto sí les puse déjame ver déjame ver con todo porque a veces digo que sí les pongo y después me olvido un segundo configuración de tela por grupo sí ya se requiere formar parte del grupo sí por supuesto agrupamiento esto es laboratorio químico orgánico 3 perfecto ya 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 calificación esto calificamos sobre 20 puntitos 20 puntitos ya muy bien grupos visibles agrupamiento laboratorio nuestra actividad ya genial guardar cambio y regresar al curso déjame mirar un segundo por favor si es que realmente le subí eso de la de la guías de laboratorio aquí están ¿no es cierto? guías de laboratorio un segundito así está subido mira práctica cuatro diseños de las fibras aquí lo puedo ver yo pensé que sí aquí estás teñido directo con colorantes naturales y aquí claro el lugar del violete metilo era la famosa anilina que es lo que les pedí y ya está nada más ¿no? agua sumergí la tela bla bla teñido de la tinta sí esto ya lo debían hacer ¿no? porque esto ya no ya si está subido si está subido no sé si es que será tu pregunta es que es que Inge usted le tenía subrayado y cambiado algunas cosas o sea en el documento que mostró al principio tiene con colores y todo eso eso era lo que lo que quería sí sí ok ok o sea querías querías el documento con los colores claro para ver qué teníamos que utilizar y eso bueno básicamente solo podían hacer hasta la parte la parte de seno ¿cierto? que no tenía mayor esto no solo hasta la parte hasta la parte B y en vez del violeta de metilo colocarle la anilina nada más sí esa era la duda y gracias ah ya perfecto excelente ya lo tenemos ¿no? ya está yo pienso que ya podríamos darles no sé si tengan más preguntas ¿sí? no les va a subir la guía de la la guía de laboratorio de la práctica cinco porque no la vamos a hacer está cargado hasta la hasta la guía cuatro lo que les voy a colocar es aquí pues en ya les digo la la imagen ¿no es cierto? del libro de Hart que es de donde saqué las ideas para para que ustedes hagan el jabón ¿de acuerdo? esto está en el libro de Hart incluso en el capítulo en el libro en el capítulo que está subido ahí al al lado de la victoria entonces pueden también acceder a él ¿de acuerdo? entonces la próxima semana les escuchamos a los compañeros que tengan el destilador por rostro de vapor y les digo prepárennos una presentación cita de qué sé yo cinco diapositivas de exagerando si es que fueron documentando el proceso de de del si fueron documentando el proceso de la fabricación del equipo si ya sacaron aceite esencial si pusieron las hojas de eucalipto bueno qué sé yo para enseñarnos lo cierto lo que lo que han hecho ¿de acuerdo? esta práctica quinta del tema del jabón es la última práctica que hacemos considerando que el semestre lo terminamos el 23 de septiembre para la próxima semana la práctica 4 de teñido el informe y para la siguiente semana para el 23 la práctica del jabón dígame igreja lo mequelal doc buenos días para lo de los teñidos doc yo conseguí lo que es el violeta de genciano entonces si lo podría hacer con eso déjame ver exactamente ese ese era el violeta de genciano justamente el que no queríamos comprar ¿te acuerdas? que decíamos que era así más caro claro puedes hacerlo incluso si conseguiste también la anilina compárale con la anilina también no hay ningún problema pero si conseguiste violeta de genciano pues adelante que no te haya costado ¿no? eso es lo importante no me regalaron nomás ya genial excelente bien claro puedes hacerlo por supuesto Eric Brian gracias de nada Grace a lo menos no hay que hacer informe ¿de cuál? para la práctica para la extracción de poderoso de vapor no si es que si tú estás dentro de las personas que hicieron el extractor ¿no es cierto? es la presentación es la presentación hazte una presentación ya te digo que documente el proceso si grabaste o hiciste algún video o alguna cosa algo cortito que lo puedes exponer a tus compañeros en qué sé yo 5 o 10 minutos máximo ¿no? eso es de ahí sale la valoración de este tema de la lastre con vapor más preguntas chicos por favor ¿no? hola no hay más preguntas vale pues ya está chicos eso es lo que tenía el día de hoy para ustedes entiendo que están con bastante trabajo tenemos que pronosticar en lo cierto una fecha yo pienso que será la semana siguiente la verdad una fecha para realizar una prueba final de todo lo que son los desinfectantes los plaguicidas no tenemos prueba de terpenos así que le podemos juntar todo entonces ¿qué opinan ustedes si lo hacemos para el día 16 el 16 de noviembre o mejor el 21 bueno no sé cómo lo vean entre el 16 y el 21 de septiembre perdón el 16 o el 21 de septiembre para hacer una una lección de la de esta de esta parte ¿no? lo único que nos queda del sílabo chicos es plaguicidas que esto ya lo 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 vemos la semana próxima ¿de acuerdo? viendo ya lo que nos queda del sílabo chicos pues no hace falta las 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 pruebas de recuperación las horas de recuperación que teníamos que teníamos planificadas recordarán ustedes que decíamos los jueves a tal hora yo pienso que no no hace falta porque solo nos nos falta un tema más que es el tema de plaguicidas y eso lo lo desalojamos en las las seis horas de la próxima semana ¿de acuerdo? aquí me llega una me llega una pregunta de un compañero de Juan José Vasco nos dice la prueba de recuperación sobre polímeros ¿la vamos a hacer? sí claro la vamos a hacer y eso quedamos que era el último día de clase ¿se acuerdan? que eso que dijimos eso va a ser al final y yo pienso que eso será el 23 entonces esa es la propuesta a hacer una lección de lo que son terpenos ¿verdad? terpenos desinfectantes tesoactivos y lo que son los plaguicidas puede ser para el 21 para el 21 sí para darles tiempito ¿no es cierto? de que de que tengan chance de estudiar para el 21 y el 23 hacemos la prueba de recuperación de polímeros y ya con eso estamos listos para la ya el examen en mi semestral ¿no? que ya nos pondrán un horario está por demás decirles que lo que va en el examen temestral es todo es decir desde que me presenté el primero de junio entonces eso básicamente ¿sí? entonces ¿qué opinan de las fechas? para el 21 hacemos la prueba de desinfectantes desinfectante tensoactivo tensoactivo terpenos que no hicimos desevaluación y plaguicidas plaguicidas es decir ya todo la próxima semana ya te digo terminamos el contenido de la asignatura 14, 15, 16 terminamos el contenido de la asignatura con todo son tres días de plaguicidas porque ya no haríamos laboratorio el 16 tenemos la exposición de los compañeros ¿no es cierto? y pues cerramos el tema de los plaguicidas el día 21 de septiembre 21.09 el día lunes hacemos la prueba ya te digo de lo que son desinfectantes tensoactivos terpenos y plaguicidas el día 23 23.09 hacemos la recuperación de polímeros recuperación polímeros y ya con eso estamos listos porque ya nos aparecerá horario yo imagino que ya nos darán horario para lo que son para lo que es el examen semestral entonces ya lo sabremos y ya pues estamos ya listos no sé si tienen algún comentario sugerencia pregunta buenos días cómo sería el formato de la lección el formato de la lección no te entiendo la pregunta es que la primera lección hicimos como de opción múltiple y en cambio la segunda de polímeros hicimos con mecanismos y eso no sea escrito sí claro pues no lo sé en este instante fíjate en este instante que tú me preguntas no lo sé tenía pendiente de que al final de septiembre fue lo que les dije tenía que hacer la prueba de polímeros pero no todavía no he decidido qué forma va a ser la idea básicamente que busco es que demuestres que sabes que algo ha llegado a ti del capítulo por eso fue la idea de la anterior lección de que me suman un documento de que escriban el mecanismo que se inventen un polímero ustedes que no tomen de ejemplos polímeros conocidos básicamente lo que buscaba es buscar tratar de encontrar cuánto usted de medir cuánto usted ha ido asimilando de lo que hemos hablado entonces todavía no lo sé todavía no lo sé esto es algo que lo voy dando la vuelta preparando en el camino a veces tengo una idea después la desecho después la cambio la mejoro y etcétera entonces hoy mismo no sé qué decirte pero bueno será en formato pregunta-respuesta haré una pregunta y le das una respuesta más o menos ¿más dudas? ¿más preguntitas? bien entonces ya está les dejo libres chicos que tengan una gran semana no se olviden ya por la extensión de materia que tenemos que lo que nos falta es plaguicidas ¿verdad? pues este tema lo desalojamos entre el 14, 15 y 16 de septiembre y pues ya no hacemos las clases de recuperación que teníamos planificadas ¿no es cierto? para el día jueves que eran esos días porque si no nos hubiéramos o sea con esas clases ya hubiéramos acabado la materia un mes atrás y pues bueno ya está no sé cómo estén en el otro paralelo mañana que tenemos el viernes que tenemos reunión de profesores le preguntaré al doctor Stahl cómo le va con el otro paralelo bien si no tienen más preguntas pues ya les digo nuevamente mil disculpas por el error del día de ayer y pues ya lo intenté corregir el día de hoy y pues hemos hablado de laboratorio la práctica del jabón y pues ya nos hemos puesto de acuerdo en las fechas para nuestras lecciones previas al examen en mi semestre listo chicos les dejo que tengan un gran día gracias hasta luego felicidades se me cuidan por favor adiós adiós